2018 fueron 35 mil millones de pesos lo que tenía el Estado y ahora va a casi 48, son 47 mil 700 millones de pesos. Sinaloa porcentualmente fue el segundo Estado que más beneficios tuvo en ese sentido, solamente fue superado porcentualmente por Colima. Entonces pensamos que le va a ir bien al Estado, trae buen presupuesto al Estado y traemos buenos programas.